Música Gestión del mantenimiento Unidad didáctica 2 Sistemas de información y actividades del mantenimiento En la unidad didáctica 2 se distinguen las actividades de control de las empresas del sector transporte a partir de la identificación de formatos administrativos en la gestión-mantenimiento Por ello, se hace énfasis en el reconocimiento de la gestión documental la identificación de los sistemas computarizados para la administración del mantenimiento la identificación de los procedimientos sistemáticos para la evaluación de los procesos la interpretación y formulación de las actividades de control de la administración del mantenimiento entre otros aspectos Para el abordaje de los criterios de desempeño se han planteado tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación La primera actividad de esta unidad está enfocada hacia la revisión de los saberes y comprensiones esenciales del elemento de competencia La segunda actividad es de carácter específica referida a la gestión documental en las actividades de control de las empresas del sector transporte y la última actividad atiende a la revisión de lo aprendido La estrategia metodológica que orienta la propuesta formativa se sustenta desde el estudio del caso la cual promueve aprendizajes a partir del abordaje de situaciones problemáticas contextualizadas y situadas para demostrar el alcance de los criterios de desempeño y por ende el alcance de los elementos de competencia por ello se sugiere realizar las diferentes tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas que se han establecido a lo largo de esta unidad didáctica